La vida es el regalo más hermoso que hemos usado y ahora nos corresponde a nosotros hacer qué hacer con ello. Soy Samigala, política y encarreglas de ejercicios de San Cristóbal República Dominicana y aspiro a ser gobernante para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y producirles bienestar y deleite. Nuestro planeta está enfermo y es urgente que nos unamos en un mismo esfuerzo para salvarlo. Por lo que he decidido ayudar a la ONU, Organización de las Naciones Unidas y a los gobiernos de todos los países, estados y ciudades a salvar nuestra humanidad de la naturaleza y alcanzar la prosperidad y la paz con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Declaración Universal de los Derechos Humanos antes de 2030 de ese golpe. Ya que, para acabar con la pobreza, el hambre, las desigualdades y lograr una buena salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía no contaminante, trabajo decente, crecimiento económico, industria, infraestructura e innovación, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acciones por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas, alianzas y que se cumplan los derechos humanos. Solo se pueden alcanzar desde las ciudades y municipios, por lo que es necesario, alcaldes bien preparados, que son los responsables número uno de salvar a la humanidad. Como mencionado anteriormente, he decidido cursar el Diplomado de Políticos de Valores, que está organizado por la Federación de Ciudad de Valores, Personas, Empresas y Organismos que nos apoyan totalmente. Becado Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, meta B de 120 horas de capacitación, valorado en 60.000 pesos mexicanos, comprometiéndome a asistir a todas mis clases los martes de las 16 horas México hasta las 18 horas y realizar todas las actividades que nos encarguen los Cervales para aprobarlo y estar preparado para ser un gobernante profesional, útil de valores, de conocimientos y habilidades para lograr la prosperidad y la paz de los ciudadanos. Les recuerdo, la vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella.